Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo boletín semanal aquí en DPS Televisión. Empezamos con una noticia importante para Punta Llana. La próxima semana comenzarán las obras de rehabilitación del edificio. Será la primera vez en sus casi 18 años que se someta a un cambio de imagen que afectará no solo al exterior sino al interior del edificio. Pero, llevándose a cabo importantes mejoras en el salón de actos. Estas obras correspondientes a los fondos del Plan de Desarrollo Rural ascienden a un importe total de 46.970 euros. Siendo el plazo de ejecución de 59 días durante los meses de mayo y junio. Los quesos Doña Victoria con ubicación en el lomo Los Lirios del Granel ha sido galardonado con la medalla de oro en la categoría de queso artesano ahumado conseguida en Agrocanarias 2018, celebrado en días pasados en Fuerteventura. Recordarles que este queso está entre los que se pueden degustar en el mercadillo municipal durante este mes el queso y el vino. Enhorabuena para ellos. Y esto que van a ver es lo que ocurre cada tercer fin de semana de mayo. El barrio de Granel celebró ayer su fiesta en honor a la Santa Cruz, una jornada familiar repleta de actividades y donde los más pequeños tuvieron un protagonismo especial. Podéis ver el vídeo entero en el Facebook del Ayuntamiento de Punta Llana. Como noticia destacada de La Palma, el cabildo y los ayuntamientos mantienen la hoja de ruta prevista para el desarrollo del Fondo de Desarrollo de Canarias en La Palma. El presidente de la institución insular, Anselmo Pestana, se ha mostrado satisfecho de que se mantenga esta hoja de ruta tras la reunión celebrada este lunes 14 de mayo con los regidores municipales para abordar aspectos técnicos el desarrollo de este fondo y en las que se ha mostrado esa voluntad. Pestana destaca el marco de flexibilidad que supone para las instituciones palmeras mantenerse en el programa de acciones previstas. Y en ese sentido, destaca que el cabildo ha mostrado su firme disposición a continuar en una senda de colaboración con el resto de instituciones. En cuanto a los consistorios, que ha propuesto ejecutar algunas de las obras del FEDECAM, el presidente afirma que estas situaciones se abordarán en las comisiones bilaterales que el cabildo mantenga con cada uno de los consistorios. En el hierro, Naviera Armas pospone para finales de este mes la vuelta del volcán de Tirajana. La Asociación de Empresarios del Comercio de la Isla critica la pasividad del gobierno de Canarias y del cabildo del hierro ante lo que considera un atropello las conexiones por mar que lleva a cabo la concesionaria de la obligación de servicio público. En palabras de los representantes de esta asociación, las comunicaciones por mar entre Tenerife y los cristianos, como en el juego de los barcos, hacen agua y si nadie le pone remedio a este paso, terminarán tocados y hundidos. El cabildo de los ayuntamientos de La Gomera suscribe en el convenio para el servicio insular de recogida selectiva. Con este acuerdo se fijan los costes del servicio y las cantidades que debe aportar cada consistorio local en la institución insular para su puesta en marcha. El presidente del cabildo, Casimiro Curbelo, explica que en este acuerdo permite a La Gomera dar un paso más en materia de sostenibilidad y gestión de residuos porque estaríamos más cerca de tener un servicio, según dice, con las mismas prestaciones en toda la isla. Yo creo que esa búsqueda de tener un medio ambiente cuidado, un medio ambiente que no tenga ningún atisbo de la mínima contaminación y la sostenibilidad son los grandes retos que nos plantea un servicio de estas características insularizados. Los principales partidos de Tenerife apoyan la protesta contra Baltar por las carencias del Hospital del Norte de la isla. El Hospital del Norte de Tenerife ha sido escenario este lunes de una concentración protagonizada por alcaldes, consejeros del cabildo de la isla, vecinos y sindicatos a favor de un hospital comarcal en condiciones. La protesta organizada por el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Icó de los Vinos ha conseguido un amplio respaldo siendo un día laboral, según ha explicado el alcalde icodense, José Ramón León, añadiendo que sus reivindicaciones son justas y necesarias. Nuestro lema es por un hospital de verdad, urgencias pediátricas ya. El objeto principal de esta concentración es manifestar ante la Administración Sanitaria de Canarias la necesidad de que el Hospital del Norte sea dotado con los medios humanos y materiales suficientes para que sea un auténtico hospital comarcal. Así fue concebido en un principio, así lo reclaman nuestros vecinos y cada día su necesidad resulta más que evidente. En la tarde de ayer no se vivió otra cosa que emociones sin la transmisión de un mensaje de esperanza con el fin de que se pueda superar un cáncer de mama u otros tipos con creces y mucha fuerza de voluntad. La asociación Amate organizó su decimocuarto desfile de mujeres que han pasado por esta situación y que en señal de apoyo están dando un paso adelante. Con ellas y su espíritu de superación les dejamos hoy. Tienen más información en la página web, boletines diarios, redes sociales y a través del canal internacional. Sean buenos y solidarios y como no, pasen una muy buena semana. Hasta entonces. Desfile con mucha emoción el que se vivió ayer en el recinto ferial de la capital tinerfeña. Mujeres que han superado o están en la lucha de superar el cáncer de mama. Ellas demuestran que hay esperanza plena en sus vidas. Súper contenta, todavía casi no lo he decidido, estoy en la lucha de superarlo. Ya llevo 10 años afectada y hay que celebrarlo, porque cada día es un regalo. Tenemos derecho a ser felices, a demostrar al mundo que nos acaba con la enfermedad y con este desfile estamos en el extremo de eso, que podemos, que podemos, que es lo importante. La presidenta de Amate, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Tenerife, Mari Carmen Bonfante, asegura que nadie mejor que este colectivo de mujeres puede entender a aquellas personas afectadas de cáncer de mama u otros tipos. Una asociación que ya es bastante consolidada. Nadie mejor que nosotras le vamos a entender, nadie mejor que nosotras. Por eso nuestro objetivo es ayudarlas a ellas y a ellos que también los hay y a sus familiares. Desfiles como ropa de baño, body painting, ropa interior y trajes de noche, así como pedidas de mano en directo, han sido los alicientes de una tarde-noche brillante en la que se vivieron momentos de alegría, mucha emoción y sobre todo, con las ganas de irnos allí contentos y con muchísima esperanza de que pisando fuerte, sea en donde sea, la vida es bella con un color esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!